Y volvemos, volvemos, volvemos a esta hermosa sección. ¿Qué pensaban? ¿De que yo ya me había olvidado? ¿De que tenía 120 barras? No, hermanito, pero esto es así. Esto es un camino largo. Nosotros, ustedes, imaginen que de acá, a muchísimo tiempo, van a estar viendo temas míos. Van a decir, ay, ¿por qué no reacciona a este tema? ¿Por qué? Porque esto es un camino largo. Así que, anábanos, vamos a escuchar a 120 barras, capítulo 4. Y les voy tirando un adelanto para los que están acá. Pronto arrancaré los rounds de Zikan con MC Dao. ¡Vamos! A ver qué tenés para mí, mi amor. A ver qué tenés para mí. ¡Opa! Es el capítulo 4. Plena pandemia. Plena pandemia. Este episodio 4, una locura. Primera temporada, lo tuyo es novela cura. Tantas ideas por segundo, ningún doctor ve la cura. Letras como ecuaciones, parecen nomenclaturas. Que se van a ir conmigo cuando las llamas me cremen. Había puros amigos en la fiesta, mujer creme. No sabes esta... ¡Oh! Mujer creme, muy buena. El loco se emocionaba con una barra re simple. O sea, muy buena, pero re simple. Dos amigos en la fiesta, mujer creme. No sabes estar sola o a qué chingados le temes. No sé cómo para no contagiarme, como para que me enfermes. Bótate a la... ¡Uh! ¡Uh! No salgo para no contagiarme... Para no contagiarme, no quiero que me enfermes. ¡Oh! No le he sentido bars. No salgo para no contagiarme, como para que me enfermes. Ah, como para que me... Bótate a la verga, tú también de mi camino. Ando bien trabado como al morder un canino. Tú te palidías con el pam, pam, al vino, vino. Cada quien a lo suyo al pam, pam y al vino, vino. Este flow no se veía desde hace cuanto. Brillo por mí mismo, yo a nadie suplanto. A ver, canta una rola, yo rapeo, yo no canto. Llevo una doble vida. Como Danny Phantom. En una soy el rapper, en otra soy producer. Construyo la nave, mi alter ego la conduce. Mezcal y te gilan y te cruces. Tus temas cogen con condono porque no se reproducen. Fucking bola de losers. Tengo encima las luces. Oro en la cadena. Egipcias son las cruces. Extraño los shows, los aviones, autobuses. Si rapeo un día amargo, puede que el tuyo se enduce o tal vez no. Eres de los que odian tras de la pantalla. Pensando yo lo haría mejor. Tiene muchas fallas. Pero tú ante la presión yo hubieras tirado. Me tiré de la toalla. Uuuh. Con tu ruca y son tus únicas batallas. La mente cerrada es obvio que así no se eleven. Todo lo ven cuadrado, parece el Winning Eleven. Ja, 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 ja. Interioriza a los malos, a Carlos Deves. Ya deja de ser junior. Transfiero a Carlos Deves. Uf. Uf. Siempre tras de la luz. Si lo hicieron con Cristo, que puedo esperarme. Yo no soy Jesús. Uy, qué buen beat, amigo. Qué buen beat. Una cruz. Siempre limpio los shoes. Bendecido recuerdo los días que no teníamos ni balbus. El corazón como iglú. Uuuh. Yo la vi arriba del tubo bailando un tema del treble. Se paga la universidad y lujos con facturas del table. Vio estabas del culo en la mano, trae una red label. Au. Ese día no la llevé conmigo, sabía que era el mismísimo table. Quería para algo, me dijo que no me la diera. No hablo de Jorge cuando me dije que partiera raperos como esa ruca. Siempre cuanta novela. Por hablar de más madres, cuantas novelan a sus nenes. Si trabaja, no lo noten. Hasta que tengas un tiru y la notes. Si un día caminas ya con otro porte, Recuerdo ibas en carro, pero en divas en transporte. No aparentes ser rico, mejor trabaja y no pares. Si un mil de mañana no sabes lo que te depare. Porque puede que mañana que dispare. El mismo que está abrazando y diciéndote que no pares. Mete el licu. Siempre limpio en los sus. Au. Muy buena. Que puedo esperarme, yo no soy Jesús. Pero cargo una cruz. Cree en Dios, pero no en el que me muestren. Aprendí a traquetearles. Sé que aquí nada es por suerte. Escoge tus peleas, tú no te hagas el valiente. Que allá afuera en la calle hay más fricción que un juguete. Te haces el entero entre números impares. Sales... A la tienda, regresa sin pares. Falta ociana a tu ruca y ni te pares. Son culeros, te descargan a la vieja como Henares. Bandera, tres colores, el águila y el nopal. Generar hasta que ni te fijes cuánto fue el total. Solo cuento lo que vivo y eso no es perjudicial. Odio a los policías y aunque esto es oficial. Porque pa' subir lustras, zapatos, esos raperos. No son los tres García, pero me tocan los boleros. No puedo ya salir, desde aquí me armó los pesos. Tanta barra literal, me siento... Nooo... Me siento pres... Che, a ver, pará. Hay una referencia muy interesante. ¿Es el preso de quién viene? Tanta barra literal, me siento... ¿Quién es el que canta esto? Muy bueno. Muy bueno. Me gusta que siga manteniendo la estética de la tela verde. Che, muy bueno, boludo. Como siempre, como siempre. Este me gustó. Creo que... Es que yo el 1 no lo puedo tomar como referencia. Porque fue el primero que escuché. Y me sorprendió, ¿entendés? Como que me la voló. Entonces, como que tiene un sentimiento un poquito más cargado. Pero me gustó... Este capaz que está en el top 2 o top 3. Me gustó mucho. Me dejó para el perplejo. Me gustó la barra de Tevez, boludo. Lo primero que me acuerdo es la barra de Tevez. Después la... No, no. Tiene muy buenas barras. Tiene más barras en esta primera parte. De cómo va a estar por acá. Es barras, 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 barras. Y por acá, ya donde cambia el flow. Es súper más... Más flow. Más flow. Más demostrar que se escucha bien. Habilidad. Pero en esta, eso más barra. Pa, 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 pa. Y le da, y le da. Muy bueno. Así que nada. La verdad que estoy contento. La verdad, amigo. La verdad, pa. Es que siempre me dejas satisfecho. Pero como cuando... Te comes una pizza solo. Por más que estés lleno. Siempre vas a querer... Un postrecito. Ja, ja, ja. Abrazo, hermano. Temón. Y quiero más... De... Esta música. La, la, la. Re que ya pasó hace cuatro años. Pero no importa. Yo le comento como si fuese ahora. Así que ya saben. Si lo viste, lo viste. Y si no, te lo recontra mil perdiste. Comentame. Déjame like. Los amo. Adiós.